en un crítico del sistema, en un hombre que pues está casi que voten por mí para candidato a senador, ¿no? Y la madre se convierte en una comparsa, ¿no? Es una mujer que no da una muestra genuina de dolor. Porque me apoyan en esta situación de que, pues sea con mano dura, de que corran al fiscal o que lo remuevan, de acuerdo a todos los códigos penales, por todas las omisiones y por todo lo que ha hecho su gente, de filtrar información cuando está en cadena de custodia, que eso, de acuerdo al código penal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y, por supuesto, también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del fuerte llamado que hace don Mario Escobar en redes sociales para no dejar hundir el caso de su hija, para no permitir que se dé carpetazo y, por supuesto, para denunciar las arbitrariedades y omisiones que ha tenido el Fiscal General del Estado de Nuevo León y, por supuesto, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, haciendo público un caso bastante fuerte, bastante triste, dejando en evidencia la Fiscalía del porqué, al parecer una lista de jóvenes, todos influencers de diferentes estados del país, que acudieron, al parecer, la misma noche del 8 de abril del 2022 a Monterrey a un evento en una quinta llamada Quinta Veniese a festejar el cumpleaños de un amigo, influencer conocido, una fiesta completamente privada, pues, tras la Fiscalía, enterarse que esa fiesta fue una de las varias paradas de la joven. Antes de llegar a la Quinta, el diamante solicitó esta lista, empezó a llamar a cada uno de estos invitados de manera extraoficial solicitándoles que eliminaran de sus teléfonos celulares videos, fotografías y cualquier tipo de evidencia de esa fiesta, y no solamente eso, sino que de manera misteriosa. Han ido teniendo accidentes, han pasado situaciones donde sus familias ya no vuelven a saber de ellos de ninguna manera, y todo esto, pues, ocasionando mucho temor al resto de influencers que aún están a salvo, pero ya han sido varios, al menos cuatro, los que han vivido una situación similar. De igual manera, la otra amiga que estuvo en la Quinta, el diamante, junto con la joven, junto con Sarai, junto con Ivón, y que tras hablar, tras levantar la voz, que es lo que pasó, ella era empleada de la Fiscalía General del Estado, y después de alzar la voz, ya no se supo más de ella, después se supo que la habían encontrado en Tijuana sin vida, entonces una situación muy triste, muy complicada, y empezamos precisamente aquí, ¿no? Porque imagínense, tras cinco meses de búsqueda, y obviamente sabemos que ya en las últimas semanas el caso se ha ido apagando poco a poco. Ha sido menos frecuente el flujo de información que se tiene respecto a esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la familia tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de que después de cinco meses de lucha constante, todo el esfuerzo, todo el trabajo se vaya a la basura. ¿Y todo por qué? Por las arbitrariedades de este señor, del Fiscal General del Estado de Nuevo León, por no querer entregar este caso a la Fiscalía General de la República por completo, por seguir llevando a cabo operativos sin sentido, porque esa es la realidad. Realizar cateos, el día de hoy, cateos que se debieron llevar a cabo hace cuatro o cinco meses, imagínense, es una cosa muy triste, y también, por otro lado, el saber que la Fiscalía General de la República no está trabajando en este caso, porque ellos ya podrían tomarlo y empezar a trabajar, y no lo han hecho, ¿no? Pero aquí está, hace apenas unos días se reporta que un influencer y su novio ya no se supo nada de ellos, que estaban desaparecidos, todo esto en una colonia, pues, de las más pudientes, de las más fifís, ¿no? Del Estado de Jalisco, donde, pues, bueno, quienes las conocen, quienes conocen esta colonia, saben que cada veinte metros, si se me hace mucho, hay cámaras de seguridad instaladas para ver todo el camino entre las calles, todas las casas de ahí tienen cámaras de seguridad, porque, para que se den una idea, son de esas casas que son del tamaño de una cuadra completa, de una manzana completa, entonces, pues, son casas muy grandes, gente de mucho dinero, y parece ser que ya no se supo nada más de ella y de su novio, ¿no? Desde el día once de septiembre, ella y su novio fueron vistos por última vez en la ciudad de Guadalajara, ¿no? También lo que mencionan es que, pues, ya fueron emitidas las fichas por la Comisión Local de Búsqueda de Personas para ella y para su pareja. Aquí está que ella tiene treinta años, es entrenadora deportiva, y tiene más de veinticinco mil seguidores en su cuenta de Instagram. Ella se vino, se mudó hace poco tiempo a vivir a Guadalajara con su novio de veintisiete años, aunque no especificaron hace cuánto tiempo que estaban en la ciudad. La última vez que se les vio, iban en una camioneta Jeep Cherokee blanca con estas placas, la cual aún no ha sido localizada. También mencionan aquí algunas señas particulares, como tatuajes y demás, la ropa que ella llevaba puesta, pantalón color negro, una chamarra de mezquilla. Entonces, pues, bueno, todo esto es lo que se ha mencionado, pero ninguno se ha comunicado con sus familiares, quienes se encuentran en otro estado. Entonces, es una situación delicada y no es la primera vez que sucede. Hace también un par de meses. ¿Qué es lo que pasa? Aranza Peña, actriz de Televisa e Influencer, que se dijo que estaba en esa fiesta desde un principio y que ella tenía un llamado en Monterrey precisamente toda esa semana. Pues resulta que de buenas a primeras tuvo un accidente automovilístico en su natal municipio, en la colonia Hidalgo Poniente. Según las primeras investigaciones, se impactó a gran velocidad en su vehículo en contra de un poste. Esto fue lo que se dijo. Y obviamente muchos no lo creyeron. Esto sucedió en el estado de Oaxaca, de donde ella es originaria. No saben cómo pasó, simplemente saben que se estrelló y hubo muchas personas, muchos famosos que estuvieron ahí mandando sus condolencias. Estuvieron muy tristes por todo esto porque era una persona conocida. Era una persona que ya había trabajado mucho tiempo. Estuvo en TV Azteca, estuvo también en el CEA, entró a Televisa. Entonces, si era actriz, era reconocida. Y aquí está. La joven se perfilaba para alcanzar el éxito dentro de la televisora de San Ángel. Pues una vez que egresó el CEA, comenzó a trabajar en proyectos importantes de Televisa, en proyectos como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, la Hora Nacional. O esta historia me suena a la par de su carrera como actriz. En redes sociales, el nombre de Aranza Peña comenzaba a figurar como una de las influencias más reconocidas del país. En su cuenta de Instagram, la joven ya acumulaba casi 100 mil seguidores. Entonces, aquí está en su perfil. La joven de 25 se le va a compartir sus gustos por los viajes, destacando los viajes. Y también el último viaje que realizó, que fue en Europa, ¿no? Por países como España, Francia, Italia y Holanda. También destacó el contenido que se subía cerca de su lugar de origen en Salina Cruz, en Oaxaca. Entonces, ella pues ya era también como una influencer del Estado, ¿no? Fue considerada como promotora de las tradiciones de su Estado. Y obviamente esto creó mucho más conflicto, porque de buenas a primeras sucede eso. Se estuvo hablando en su momento de una fiesta que se llevó a cabo en esta quinta, la Quinta Venecia, donde ellos niegan que justamente ese día, el 8 de abril, ellos no abrieron, que lo tuvieron cerrado, pero se tuvo la información de una lista de casi 60 personas que acudieron a este evento y que todos, bueno, en su mayoría eran influencers, se llegaron a colar a algunas personas, pero no se quedaron toda la noche. A ellos, los que estaban en la lista, nos empezaron a llamar a la fiscalía y mencionan que algunos hasta les retiraron sus equipos de teléfono celular. Entonces, fue algo muy extraño, se mencionó en su momento, que se podía hablar de un influencer, pues ya no muy chavito, como de 20 años, ¿no? Sino ya más grande, pero sí cercano tanto al gobernador como a su esposa, ¿no? Incluso se llegó a mencionar el nombre de Poncho de Nigris, aunque no se supo nunca, nunca se confirmó si fue o no fue. Yo creo que jamás se va a saber eso. Pero, pues bueno, este lugar, la Quinta Venecia, dice, se negaron y dijeron que ahí nunca hubo una fiesta, que nunca nada, en cuanto a entrevistas. También la Quinta El Diamante, pues ya parece que opera con total normalidad, a pesar de toda la situación. ¿Y qué es lo que pasa, no? Ahorita ya están sucediendo muchas polémicas en las redes sociales. Empezando por este tema, donde se le da voz a personas que mencionan que incluso Mario Escobar ahora quiere ser candidato. Imagínense nada más. Después de la desaparición de esta niña, el padre se convierte como en un ideólogo, en un político, en un crítico del sistema, en un hombre que, pues, está casi que voten por mí para candidato a senador, ¿no? Y la madre se convierte en una comparsa, ¿no? Es una mujer que no da una muestra genuina de dolor, de preocupación por haber perdido una hija, sobre todo siendo mujer. O sea, hay más afinidad en ese sentido biológicamente hablando de esa edad. Pero no aparece. Esto no lo vemos referenciado a sus rostros, en ninguno de los dos. Y bueno, ahí está. La verdad, a mí sí me parece una falta de respeto todo esto. Y tras todas estas acusaciones, pues, es que el padre pide y exige la destitución, ¿no?, del fiscal general del Estado. Y aquí está precisamente su declaración. Vamos a escuchar. El fiscalía general de la República que era lo que faltaba. En la situación que comentas, no sé, desconozco yo, pero el paso que nos dijeron la FGR fue la firma y la prenia de nosotros para poder hacer la atracción. ¿Por eso no se había atraído el caso por parte de la autoridad? Entre otras cosas, sí. Entre los protocolos que ellos marcan, bueno, si de alguna manera pudiera ser algo de eso, sí ha estado muy manipulado el caso. Han existido muchas omisiones, como todos lo sabemos. Desde un principio del 21 de abril yo dije que no fue un accidente. Lo comprobamos con documentos. Se los mostramos a la fiscalía, se los mostramos al mundo. Y la misma fiscalía reconoció que esto no fue un accidente. Todo lo que se tiene que tratar en el caso de Debanja tiene que tratar con perspectiva de género y de un feminicidio. Y que ellos los estaban tratando de diferente manera. Cuando nosotros solicitamos la atracción el mes pasado, empezaron a hacer lo que debieron de haber hecho hace cuatro meses. a tratar a la gente como presunta imputada para la situación de ver como un feminicidio. ¿Sabes si los videos o las pruebas, los celulares que encontraron tanto en la casa de la recamarera como la gerente aporta algo a la investigación? ¿Sí pertenecía o hay algún indicio que diga la manera en que mataron a Debanja? El día de hoy acudiré con el vicefiscal Luis Orozco. Tengo una junta con el vicefiscal. Me atenderá a las 12, 12 y media. En un ratito voy para allá para ver lo de la carpeta. Porque sí se le solicitó también de manera documental, de manera de palabra también. Pero bueno, no se había hecho y voy a ver lo que hay en esa carpeta que no he tenido acceso. Ahora, en el cargo del gobernador y el vicefiscal no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero bueno, esperemos que en estos próximos días ya pase. Le exijo también al gobernador que me apoye en esta situación de que sea con mano dura de que corran al fiscal o que lo remuevan de acuerdo a todos los códigos penales por todas las omisiones y por todo lo que ha hecho su gente de filtrar información cuando está en cadena de custodia que eso, de acuerdo al código penal, amerita que le abran una carpeta a todas las personas implicadas dentro de este proceso. ¿Eso fue por la filtración de los videos a un medio de comunicación nacional? A un medio de comunicación nacional y que las televisoras estuvieron por ahí peleando entre sí para ver quién era el que mejor sacaba los montajes que para mí son unos montajes los que yo he visto en algunas situaciones dentro de lo que han ellos filtrado y bueno, sí, de alguna manera fue por esas situaciones y por toda la filtración cuando en cadena de custodia estaba el peritaje que nosotros cuidamos sigilosamente como un mes y de repente sale a nivel nacional. Y bueno, ahí está, precisamente pues las declaraciones ¿no? de el señor Mario Escobar es una pena todo lo que ha sucedido con este caso que a estas alturas cinco meses después no se tenga una respuesta que hay empresas que con toda la tranquilidad quizás que con toda la tranquilidad operan con toda la normalidad del mundo como si no hubiera sucedido empresas como Alcosa o Oruga Tools que no han querido entregar las grabaciones faltantes para saber qué fue lo que le pasó a esta joven entonces es una pena todo lo que ha sucedido esperemos más respuestas y que este caso pues no quede en el olvido porque ha sido trabajo duro de más de cinco meses de mantenerlo a flote así que bueno aquí la seguiremos informando mientras tanto llegamos al final de este video te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opinas que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima ella se gana se viene de la vida por algo la llama mariah la bandida ¡Suscríbete al canal!